Estás listo para sumergirte en un auténtico paraíso Punta Cana. Bienvenido a Cana Bay. Situado en un entorno privilegiado, rodeado de hermosa playa y naturaleza, Cana Bay te ofrece una experiencia única y lujosa en aquellos que buscan vivir en un paraíso tropical que cuenta con campos de golf de clase mundial, con vista panorámica. Además del campo de golf, Cana Bay es una zona de hoteles de marca de renombre internacional que cuenta con un club de playa. Y hoy te quiero presentar un proyecto de apartamentos que se está desarrollando en esta exclusiva comunidad, Riviera Bay. Riviera Bay se encuentra en el corazón de esta majestuosa zona, ofreciéndote la oportunidad de vivir rodeado de toda esta maravilla, ubicado en un terreno de 8,251 metros cuadrados. Este complejo cuenta con 110 apartamentos con impresionante vista al campo de golf. Los apartamentos están equipados con aires acondicionado central, estufa, horno, extrator y calentador. Riviera Bay está compuesto por 55 apartamentos de una habitación, 40 unidades de dos habitaciones y 15 unidades de tres dormitorios. Las unidades ubicadas en el quinto piso tienen la ventaja adicional de contar con terraza y jacuzzi privado, perfecto para relajarse desde lo alto. Cana Bay no solamente te ofrece un estilo de vida, sino una experiencia de emociones y me encuentro específicamente en el terreno donde se está desarrollando Riviera Bay, con apartamentos de uno, dos y tres habitaciones. Si quieres seleccionar tu unidad, te puede comunicar conmigo. Yo soy Anderson Figuereo, de Hogar en Real Estate. ¡Suscríbete al canal!